San Juan en Vivo, actualidad, información de interés social, entrevistas, columnas, móvil, música. San Juan en Vivo, el magazine de las mañanas, de lunes a viernes de 10.30 a 11.30 horas, con la conducción de Analia Santander. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segmento de tecnología y educación. Américo Sirvente, bienvenido, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y como todos los jueves, nos está acompañando. En este caso, vamos a abordar lo que es la tecnología y la educación. ¿Cómo ha afectado y cómo ha transformado la tecnología, justamente la educación? Bueno, buenos días. Buenos días a toda la audiencia y los televidentes. Bueno, un gusto volver a poder conversar de estos temas que nos apasionan. Y la tecnología, en realidad, hay varias circunstancias que ha hecho que de pronto nos demos cuenta de que la tecnología es útil para la educación. Yo vengo desde el año 98 trabajando en tratar de incorporar al docente que use tecnología para el aula. Y bueno, la pandemia obligó a que esto fuese una necesidad. Y tecnología y educación quiere decir el usar todos estos recursos tecnológicos para la aplicación directa en el aprendizaje. Lo que sí ha cambiado. Ya no hay, el docente no es el emisor, no es el foco emisor de grandes, de los contenidos, ni son las enciclopedias, sino que hoy la red permite que uno pueda acceder a muchísima información. Entonces, por eso ha tenido tanto auge en estos últimos dos años y desde ahora en adelante se va a aplicar, porque vamos a empezar a trabajar en un sistema parcial, digamos. El que ya usó tecnología en su enseñanza es muy difícil que deje de utilizarla. Bien, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tiene el docente para utilizar la tecnología? La primera es que como hay muchísima más comunicación, se mejora la comunicación entre el docente y alumno. La otra es que hay un acceso a mayor información. Esto significa que hay que aprender también a poder modificar los aspectos de cómo encuentro la información. O sea, ahora tengo que instruir a los chicos a que, no los mando, a que lean la enciclopedia británica como en otra época, a que vean el diccionario como en otra época o el libro de clase. Hoy en día la información está en internet, entonces lo que hay que hacer es encauzar la búsqueda de esa información hacia contenidos que sean apropiados para el aprendizaje que uno espera lograr. Los estudiantes, le hago una consulta, Américo. Los estudiantes actualmente saben cómo buscar información, porque no estoy preguntando si saben manejar el tema de las redes sociales, aplicaciones. No, estoy preguntando si saben cómo acceder a la información académica que por ahí las escuelas están solicitando en determinado tema. Claro, la ventaja que tiene internet es que uno le pregunta a un buscador santo ahí toda la información y le tira muchísima información. El tema está en que los docentes tenemos que ser capaces de interactuar con los alumnos para decirles cómo filtrar esa información, para sacar la información que sea pertinente y conveniente. La mayoría de los chicos buscan información y bueno, y nos pasa a los grandes también, que por ahí caemos en noticias falsas. Y justamente por esto, porque no tenemos las habilidades ni las herramientas para poder encontrar más de una fuente para poder contrastar. Y confiar en esa fuente. Claro, hay que, exacto, eso es muy, muy importante. Entonces las grandes transformaciones van a venir por ahí, porque el alumno que tiene acceso, hoy en día, digamos, hasta no hace mucho se impedía que el alumno utilizara el teléfono. Hoy en día la tendencia es que use el teléfono en el aula y tratar de incorporarlo a eso como una herramienta más dentro del dictado de un tema. Si yo soy docente y estoy dando un tema y lo tengo en el aula, le digo, a ver, consulten qué es lo que es y qué es lo que es tal tema. Buscan en internet y cada uno opina sobre eso y ahí se produce un aprendizaje colaborativo muy interesante. Por supuesto, esto significa que yo tengo que cambiar mi manera de trabajar. Y la manera de enseñar, por supuesto, por parte de todos los docentes. ¿Cuáles son los desafíos que nos presentan? Bueno, hay tres o cuatro áreas importantes para trabajar. Estamos acompañados con algunos ruidos, le contamos a la audiencia. Lo que pasa es que, bueno, como recién ayer estuvimos hablando con Patricio Augusto, están haciendo unas reparaciones en el techo del canal, justamente donde está ubicado el estudio. Así que, bueno, seguramente van a escuchar uno que otro ruido que se está filtrando en la pantalla. Pero, bueno, la idea es continuar trabajando, tanto nosotros como todo el personal que esté llevando a cabo esta reparación. Claro, somos gente de trabajo. Somos gente de trabajo, no paramos nunca. Sí, Américo, desafíos. Bueno, hay tres áreas importantes que contar. Una es qué tienen que aprender los chicos, por ejemplo, tienen que empezar a aprender a programar, a programación. El otro tiene que ver con el tema de la robótica. El otro tiene que ver con la impresión 3D. Y el otro, que algún día tenemos que sentarnos y hablar, tiene que ver con realidad virtual y aumentada, utilizada en la educación. Cuando hablamos de, bueno, ahí estamos emitiendo justamente cómo funciona una impresora 3D, que en realidad permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Yo puedo simular cosas dentro de una computadora y mandarlas a imprimir en tres dimensiones, como estamos viendo. Entonces, eso es un elemento que después sirve como molde para poder hacer reproducciones masivas de ese mismo elemento. Entonces, es una cuestión muy interesante. Fíjense que yo puedo usar impresión 3D para simular esqueletos. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo ahora, yo puedo simular estructuras óseas, puedo simular órganos. Y todo eso lo puedo armar en un cuerpo humano y luego lo puedo estudiar. Entonces, como herramienta, digamos, de trabajo es espectacular. Y el otro tema que tiene que ver con la robótica es que cuando yo enseño a programar, el robot es una herramienta espectacular porque el robot hay que programarlo. Entonces, yo lo puedo programar para que haga una determinada actividad. Como la actividad a lo mejor no la realiza como yo estoy esperando, eso me permite aprender por un concepto que en nuestra época era gravísimo, que era equivocarse. Entonces, pero esta posibilidad que tiene la tecnología de que yo hago una corrección, pruebo, no funciona, pruebo, no funciona, pruebo, y aprendo por el error. Entonces, la robótica es un elemento muy importante y sobre todo para los chicos, además que los entusiasma y los apasiona. Así que en la mayoría de los colegios hay que empezar a trabajar con esta línea de trabajo entre programación, que hay software muy fáciles para empezar a programar, que se trabaja con bloques y el tema de la robótica. Y más adelante, cuando tengamos la posibilidad de usar los visores, vamos a poder trabajar en realidad virtual y aumentada, que esto también es otro mundo, porque uno puede incursionar dentro del cuerpo humano en 3D a través de un visor especial en donde uno puede trabajar. Hoy en día se está usando hasta en las inmobiliarias. Usted en algún punto le pueden dar un recorrido por dentro de una casa y usted no está en ese lugar, pero uno puede hacerlo y todo se hace en tres dimensiones. De hecho, hay hasta impresoras 3D que hacen casas, o sea, van, digamos, como pintando, por así decirlo, con cemento, con una mezcla de cemento especial y van construyendo casas en tres dimensiones. O sea que hoy en día esa tecnología es una tecnología que se va a utilizar muchísimo y que va a tener una gran presión dentro de la sociedad. ¿Tiene algún conocimiento si esta tecnología innovadora se está aplicando actualmente en alguna escuela de la provincia? En particular, no sé, sí sé que hay algunas escuelas privadas que están incursionando en eso. En la universidad nosotros estamos trabajando en una plataforma, o sea, dentro de todas las herramientas que tengo para poder dictar clases a distancia están lo que se llaman plataformas. LMS se llama en inglés, pero son plataformas de administración de contenidos. La universidad tiene una plataforma que tiene a su vez asociada una herramienta que permite hacer videoconferencias, con lo cual el docente puede estar en contacto con el alumno. Tiene algunas limitaciones y bueno, y la principal limitación somos los docentes que todavía no hemos logrado incorporar plenamente esta tecnología, porque indudablemente creemos que los alumnos están más avanzados en esto y no es así. Los alumnos saben manejar algunas cuestiones y además todavía no nos animamos a experimentar profundamente con todo lo que tiene que ver con gamificación, con juegos y con este concepto de aprendizaje. Por ejemplo, si alguien está trabajando en un emulador o en un simulador de vuelo, la ventaja grande que tiene el simulador es que me permite que yo me equivoque, a lo mejor estrelle el avión y no hay costo. Lo mismo sucede con los simuladores de química. Uno puede a través de estos visores, puede estar haciendo como mezclas de química, quizás se produce la explosión o la reacción que uno está esperando y no hay daño en el laboratorio porque no estoy en el laboratorio, estoy en el laboratorio virtual. Entonces, todo lo que es emulaciones y trabajos virtuales es lo que se viene y es lo que los docentes vamos a empezar a utilizar. Está buenísimo también cambiar este paradigma de que el error también forma parte del proceso de aprendizaje. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Además, si bien esto tiene que ver con lo político, había una política de tratar de incorporar computadoras en manos de todos los chicos. No es una herramienta, es más o menos como si yo les estuviera dando cartulina. Todavía no se entiende, mucha gente no lo entiende a esto porque creen que darles una computadora es darle un bien suntuoso. Y no, es una herramienta más que hoy en día vamos a trabajar. Entonces, con la educación a distancia, bueno, había uno de estos videos que yo no lo mandé a pedir que tenía que salir con sonido. Si le parece, Américo, lo dejamos para la próxima columna. Lo dejamos para la próxima, bien. Porque estos temas da para conversar mucho. Pero muchísimo y ya no me ha pasado el tiempo seguramente. Nos hemos pasado el tiempo. Seguramente. Gracias, Américo. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima.